Bueno, estamos con Diego Taboada, entrenador del Arenal MB. Bueno, Diego, ¿cuáles fueron las claves de este partido? Pues como en casi todos los partidos nos está costando empezar a tomarle el ritmo al encuentro, entonces el primer set fue muy claro para ellos, ellos aparte jugaron muy bien. Y yo creo que ellos empezaron muy arriba y fueron bajando un poco de nivel y nosotros al revés, empezamos un poco abajo y fuimos subiendo de nivel. Y bueno, fue un partido muy disputado, ganado siempre en parciales muy ajustados, nosotros creo que hemos hecho un muy buen partido en recepción y muy ordenados en bloqueo, sobre todo a partir del segundo set. Con un buen saque, dificultándole su recepción, yo creo que esa fue la clave del partido. El próximo partido al Moradí, ¿cómo lo afrontáis? Pues es el partido clave para nosotros, porque bueno, estamos teniendo muy buenos resultados, pero no nos olvidamos de que nosotros estamos luchando por permanecer en la categoría y es un rival directo, entonces es muy importante para nosotros este partido, enfrentarlo, consiguiendo el mayor número de puntos posibles para la clasificación final. Vale, muchas gracias, Diego. Estamos con Chema Jiménez, receptor del Arenal MB. Bueno, Chema, ¿cómo has visto el partido? ¿Cuáles fueron las claves? Bueno, yo creo que las claves eran desde el principio salir pensando lo que teníamos que hacer, salir ordenados, sabíamos cómo jugaban ellos, los teníamos bastante bien estudiados y yo creo que la clave ha sido nuestro juego más que su juego, por decirlo así. Próximo partido al Moradí, allí, campo complicado, ¿cómo lo contáis? Yo creo que es un viaje largo, nos va a venir bastante bien ahora jugar contra un equipo que está en la tabla debajo nuestro, tenemos que dar nuestro 100% y si queremos optar al estar por arriba. Vale, muchas gracias, Chema, y suerte. Muchas gracias. Hay Ibiza, bueno, ¿cuáles crees que fueron las claves de este partido? Bueno, no hay una clave, nosotros hemos fallado muchísimo al sacco, hemos fallado bastante en attacos, hemos empezado el partido bien, en el segundo set hemos cometido errores que no se puede cometir, hemos perdido el segundo, tercero bien, el cuarto siempre con errores, y el último siempre atrás en el punto, y nada, ha ganado un equipo que ha jugado mejor que nosotros hoy. El próximo partido Melilla en casa, ¿cómo afrontáis ese partido? Bueno, nosotros todo el partido miramos de jugar bien y de ganar el partido, pero hay veces como aquí que no hemos ganado, por poco, pero no hemos ganado. Con Melilla el último, yo espero que la gente en la cabeza no pense que es un partido fácil, porque partido fácil este año no hay. Vale, muchas gracias, espero y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.